Buenas tardes a todos los invitados especiales y bien pronombrados por el moderador, Consolidador del Transporte Público. Bienvenido a este evento donde seremos testigos de la consolidación de importantes acciones de seguimiento para la modernización del transporte público y la implementación del sistema integrado de transporte en nuestro municipio. ¿Y en qué consisten estas acciones? Primeramente, en la firma del contrato de compra-venta, en una primera etapa, de los equipos, software y capacitación del sistema de prepago de la tarifa y monitoreo de flota para el transporte público en nuestra ciudad. Que se celebrará principalmente por los prestadores de servicios públicos de transporte y representantes del fideicomiso creado por los grupos transportistas para tal fin y para la administración de los recursos que se obtengan de la tarifa por este sistema. Y por otra parte, la empresa NRTEC, que fue la empresa seleccionada precisamente para la compra de estos equipos. Así mismo, también se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración y aportación de recursos para el transporte respecto al apoyo económico que proporcionó el gobierno del Estado para la adquisición por parte de los transportistas de este sistema de prepago de la tarifa y monitoreo de flota. Y que celebrarán precisamente el municipio de Iguacuato y los prestadores de servicios públicos de transporte a través del mismo fideicomiso. También se realizará la firma del convenio de garantía y aplicación de recursos a través de una póliza de fianza que será por parte del municipio de Iguacuato, la empresa NRTEC, Desarrollos Tecnológicos y los prestadores del servicio público de transporte. Con la formalización de estos convenios y contrato, en seis meses aproximadamente se tendrá implementado un sistema de cobro de tarifa de transporte público en nuestro municipio. Con lo cual, los usuarios del transporte público podrán realizar el pago de la tarifa previamente abonada mediante el uso de una tarjeta exclusiva de transporte. Que al presentar los equipos de validación, como los que estamos viendo aquí enfrente, que tendrán los vehículos de transporte y también en las estaciones y terminales del sistema material de transporte. Las tarjetas como medio de pago de transporte público serán recargables, tienen un promedio de una vida útil de cinco años. Esto, al no requerir contacto físico con los validadores que dan tanto en los autobuses como en las estaciones, ya que funcionan de manera simplemente al aproximarla a este validador. Y el cual indicará en la pantalla, precisamente, el monto de las tarifas que se les está descontando. Las tarifas de transporte público no sufren algún cambio, seguirán siendo las mismas que actualmente se cobran, tanto para el servicio urbano como el suburbano. Así como para aquellos usuarios que gozan de la tarifa preferencial, al tramitar la tarjeta, para hacer valido su descuento. Con este sistema de cobro, en el cual tenemos testigos de su adquisición, se tendrán, entre otros, los principales beneficios para los usuarios. Se garantizará el respeto a la tarifa, y en especial aquellas tarifas con descuento, que son para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Se tendrá un acceso más rápido a los vehículos de servicio. Se eliminarán los conflictos con los operadores por la falta de cambio, ya sea cuando se paguen con billetes o con modelos de alta denominación superior a la tarifa. Se tendrá mejor atención y manejo más seguro por parte del operador, al no distraerse cobrando la tarifa en efectivo. Y por consecuencia, también se disminuyen los riesgos de accidentes diarios. Se permite programar el gasto del transporte público por varios días o de manera semanal, que podrán hacer los usuarios. Los operadores tendrán menos dinero en efectivo en los autobuses, lo que también disminuye las probabilidades de salto y evasión de los ingresos. Se tendrá mayor control en la movilidad diaria por vehículo, ruta o por sistema de transporte, lo que permitirá también ajustar la operación del servicio para brindar una mejor atención. Así mismo, el sistema de prepago tiene con principales características la seguridad y la protección de los datos que estos generen, así como la transparencia en la información de las transacciones, especialmente para los costadores de servicio. Además, con este sistema de prepago también incluye el monitoreo de flota e independientemente del mayor control que se tendrá sobre la operación del servicio, se podrá informar a los usuarios de una aplicación móvil en tiempo real, donde le indique el tiempo que tardará el autobús de llegar a ser parada o incluso los horarios de servicio de las mismas rutas de transporte público. Con estas acciones, Irapuato continúa con la modernización del transporte público y la implementación del sistema integrado de transporte. Por último, también quiero comentarles que posterior a este evento iniciará la operación de esta parada autobús que tenemos en la zona centro, que es muy importante, la cual ya tiene tres plataformas precisamente donde se albergarán las 18 rutas actuales que pasan por el frente de nosotros, por la vida revolución, y que también considera el transporte público. Y que posteriormente, y que posteriormente y de manera combatida, será parte del sistema integrado de transporte. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del director de movilidad y transporte del municipio de Irapuato. Invitamos en este momento a nuestras autoridades a realizar la firma de los siguientes convenios y contrato correspondiente. Primeramente, se firmará el convenio de colaboración y aportación de recursos. Signan por parte de los transportistas, Efraín Solorzano, representante de los prestadores del Servicio Público de Transporte Urbano y Suburbano de Irapuato, y secretario del Fideicomiso. Por parte del municipio, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Y como testigo de honor, el gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Este convenio tiene por objeto otorgar recursos al fideicomiso, aquí de que se destinen al patrimonio del mismo, para el anticipo correspondiente a la adquisición de equipos de prepago de tarifa en su primera etapa. Ahora se firma el convenio de garantía y aplicación de recursos, el cual os signan por parte de los transportistas, Alejandro Zavala, representante de los prestadores del Servicio Público de Transporte Urbano y Suburbano de Irapuato, y vocal del Fideicomiso. Por parte de la empresa, Juan Carlos Matinidad Rico, empresa NRTEC Desarrollos. Por parte del municipio, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y como testigo de honor, el gobernador de nuestro estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Este convenio tiene por objeto que se garantice al municipio, mediante póliza de fianza, la adecuada aplicación con ejemplos del anticipo del contrato. Y a continuación se realiza la firma del contrato de compra de una primera etapa del sistema de prepago de la tarifa y del monitoreo de clota. Signan este contrato por parte de los transportistas, Gerardo Díaz Muñoz, presidente del Fideicomiso. Por parte de la empresa prestadora del servicio, Juan Carlos Matinidad Rico, empresa NRTEC Desarrollos. Y como testigos de honor, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y el gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. El objetivo de este contrato es la compraventa de equipo, licencia y capacitación del sistema de prepago de la tarifa y monitoreo de clota. Les invitamos a ocupar nuevamente sus lugares. A continuación, toma la palabra en representación de los transportistas del municipio de Irapuato, Gerardo Díaz Muñoz, de Autotransportes de Irapuato, SCDRN. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Quiero antes que nada agradecer su presencia a todos, al gobernador Diego Sinoé, al alcalde del municipio, el arquitecto Ricardo Ortiz, a todos ustedes. Agradecerles la presencia y comentarles que el día de hoy inicia una nueva etapa para el transporte público aquí en Irapuato, que no podía ser sin la visión del señor alcalde, que tuvo la visión el señor gobernador de participar con un proyecto económico para un apoyo para el transporte y la modernización. Se lo quiero agradecer personalmente y a nombre de todos los transportistas del municipio de Irapuato, señor gobernador, señor alcalde, muchísimas gracias. Gracias. Con la firma de los convenios del día de hoy, garantizamos un mejor servicio para el pueblo, que es lo que queremos nosotros como transportistas, y seguir evolucionando en la tecnología. Vamos de la mano con el gobernador, esperamos no nos dejen por ahí en algún momento, señor gobernador. La nueva administración que viene también por parte del municipio, queremos trabajar de la mano con ellos para seguir adelante, para mejoras del transporte, que es nuestro negocio, para el bien de la ciudadanía. Muchas gracias, cedo la palabra a mi compañero del transporte, Alejandro Zavala. Gracias, buenas tardes, señor gobernador, señor alcalde. Gracias por la presencia. Como recalcó muy bien mi compañero, queremos agradecer, agradecer a todos los transportistas el apoyo que hemos tenido para el logro de este nuevo sistema integral de transporte que estamos empezando a arrancar con una etapa, el día de hoy, con una etapa de firmas de contratos de convenio y que antepone al sistema de prepago, que como bien menciona ya y lo hizo muy claro el ingeniero Delgadillo, viene para un beneficio no nada más de los transportistas, sobre todo estamos pensando también en el usuario, en hacerlo ágil, en hacer un sistema que dignifique a la ciudad de Gacuato, que nos dignifique como transportistas al estar evolucionando, ¿no?, con nuestra modernización a la que estamos comprometidos. Cabe recordar también que no hemos soltado el ARPA, seguimos de la mano con el señor alcalde, hemos seguido trabajando muy de cerca con él y con el apoyo del gobierno del Estado, con inversiones millonarias por parte de las autoridades, por parte de los transportistas, que estamos comprometidos a seguir adelante pese a esta pandemia, pese a esta situación económica que nos atañe a todos los mexicanos, a todo el mundo, no queremos bajar la guardia, no queremos votar un proyecto de modernización por una situación económica nada más. Queremos seguir en el barco, queremos invitarlo, señor gobernador, a que sus funciones que todavía tienen, sigan este barco con nosotros, porque nos queda mucho por trabajar. Este es un arranque, un arranque que va a marcar, como bien lo comenta mi compañero, es una relevancia muy importante para nuestra ciudad, el poner la primera piedra, por así decirlo, ya en el camino al sistema de preparo que va a ser el inicio de nuestro sistema integral de transporte. Les agradezco mucho la presencia a todos y también quiero agradecer mucho a los usuarios del transporte público por su comprensión en todo este proyecto que hemos estado haciendo y queremos invitarlos a que se sumen con la adquisición de esta tarjeta cuando lleguen, para que juntos podamos tener beneficios que nos lleven a un mejor transporte y a una modernidad. Gracias. Muchas, muchas gracias a los representantes de los transportistas del municipio de Irapuato por la amabilidad de sus palabras. A continuación, hace uso de la voz, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Nuevamente, gobernador, muchas gracias por la asistencia. Por supuesto, mi buen amigo Tarcicio, secretario de SICOM, al diputado federal, muchas gracias al diputado local, a Agustín, muchas gracias a todos quienes ya fueron debidamente mencionados. Gracias a todos, de manera particular, a todos ustedes que nos acompañan. Sin duda, y aunque ya se mencionó, el día de hoy, gobernador, y todos ustedes, y para los medios de comunicación, y para todos los irapuatenses, hoy es un día verdaderamente trascendental, importantísimo en la vida nuestra. Venimos hace un momento de arrancar lo que son los juzgados de justicia cívica, que tienen como finalidad el cambiar radicalmente la mentalidad del ciudadano y la mentalidad de la autoridad en cuestiones administrativas, y una de ellas tiene que ver mucho con el tema del transporte. Ese cambio de mentalidad, seguramente, mucho nos va a ayudar cuando consolidemos el sistema. El gobernador me dijo hace algún tiempo que León era uno antes del sistema integrado del transporte y uno después. ¿Por qué? Porque llegó con una nueva mentalidad, un comportamiento distinto en el ciudadano, un comportamiento distinto del chofer, un comportamiento diferente de los propios empresarios, y la verdad es que hoy León tiene el mejor sistema integrado de transporte de toda Latinoamérica. Yo recuerdo, gobernador, hace un año y fracción, que fuimos a Colombia con algunos empresarios, con algunas autoridades a ver el sistema. Fue de ahí de donde muchos ven, incluso el director de movilidad en León es colombiano. Y ellos han avanzado muchísimo. Y cuando platicamos con ellos, me dicen, pues, ¿qué andan haciendo acá? ¿Ustedes ahí en León tienen un mejor sistema que el que tenemos nosotros? Entonces nos acercamos a los leoneses que nos recibieron, debo decirlo amablemente, nos enseñaron el sistema, y de ahí venimos trabajando con los transportistas para eso. Ya lo explicaba Javier de manera muy clara en qué consiste. Hoy iniciamos, esa será la tarjeta que en su momento tendrá que usar todo el mundo, todo el que desee usar el transporte público, deberá de tener una tarjeta como esta, que pasará por un lector, y esto le va a evitar traer cambio en la bolsa, y como ya se mencionó, es una serie de detalles. Contribuir a tener un transporte público, eficiente, cómodo, seguro e incluyente, con horarios y frecuencias que garanticen confiabilidad del servicio, fue una de las metas que nos propusimos en la administración. Y decía yo que va a ser un día muy importante, porque se van a consolidar estos dos temas. Llegar hasta el día de hoy, por la firma de estos comedios, pues parecería una labor fácil. Sin embargo, esto no lo venimos haciendo de la noche a la mañana, como bien lo saben nuestros amigos transportistas, ya que estoy implicado en una serie de estudios previos, inversiones importantes, pero también numerosas pláticas y acuerdos con los transportistas, a los cuales agradezco de veras con todo el afecto su participación. Obviamente, se han hecho las gestiones ante el gobierno del Estado para lograr avanzar en la modernización de este medio de transporte que diariamente mueve a cerca de 170.000 usuarios. Hoy, los transportistas, a través del fideicomiso, acabamos de firmar un contrato con la empresa de tecnología NRT para adquirir los equipos de software de lo que será el sistema de prepago y de la tarifa y del monitoreo de la J, que son, como ya también se menciona aquí, el primer paso ya tecnológico para el sistema integrado de transporte. Luego, viene la suscripción de este otro convenio entre el municipio y los concesionarios para transferir parte de los recursos, los recursos de los 24 millones y fracción que el gobierno del Estado aportó para apoyar en la compra de los equipos y con esto, pues, dar paso ya a la adquisición con una empresa que ha sido debidamente evaluada, que es conocida de los transportistas y que ya se logró el acuerdo unánime para su contratación. Por otro lado, también, la firma del convenio de garantía, en el caso de la empresa, para la correcta aplicación de los recursos que son públicos, que son recursos del pueblo y que otorgó el gobierno del Estado para apoyar, como lo decía anteriormente. Debemos de considerar que estos instrumentos jurídicos, además de la central letra de experiencia que hoy inicia operaciones, como también se mencionaba, hoy terminando, gobernador, esto ya se va a dar el lleno de autobuses, es una de las partes que también necesitamos ya para liberar lo que es revolución y poder darle mayor prestación de servicios a toda la zona de comercios que se pusieron aquí atrás en la plaza Abazón. En esta parte me da muchísimo gusto saber que en un corto plazo los irapuatenses podemos tener y disfrutar de un sistema de cobro moderno que va a contribuir a que las tarifas se respeten, especialmente, como se mencionó, las preferenciales para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, pero también aquí debo de señalar algunas cosas. Nosotros hemos estado pugnando porque estas tarifas preferenciales sean específicamente para aquellos que usan las materias debidamente constituidas dentro de la Secretaría de Educación Pública y esto que inicia, seguramente la empresa tendrá un plazo para la entrega y la colocación de los sistemas y llegará un momento en que todo el mundo en Irapuato deberá de traer su tarjeta para lograr el beneficio, como ya se mencionó, y de no ser así, pues en todo caso tendría que pagar un pago adicional para propiciar que se use cada día más la tarjeta. Adicionalmente, como ya también lo hemos mencionado, lo que se trata es de que de manera conjunta estemos convencidos del sistema. A veces la resistencia a los cambios, tanto de autoridades como de particulares, será por el desconocimiento, por el temor, incluso bien fundado, de que hay una empresa, hay un negocio, hay que cuidar. Sin embargo, creo que ahora los transportistas, como ya lo mencionaron, los dos que me antecedieron en el uso de la palabra, lo mencionaron, están convencidos. Y el gobernador lo dijo una vez aquí, en este mismo lugar, el sistema de prepago más, y ahorita, bueno, pues él nos comentará alguna otra cuestión. El CITI es un proyecto trascendental que por supuesto amerita el seguimiento, como bien lo mencionaron. Nosotros hoy dejamos estas bases que son prácticamente las que más trabajo cuestan. Siempre dar los primeros pasos son los más difíciles. Este paso que vamos a dar es en el corto plazo, porque prácticamente en cuatro o cinco meses, creo yo, estarán más o menos colocados ya los sistemas de prepago en todos, absolutamente, en todos los autobuses. No pueden que estén en funcionamiento, evidentemente, porque no podemos dejar uno solo sin que esté ya con el sistema, porque sería dejar el estado de indefensión o al transportista o al propio ciudadano. Entonces aquí lo que queremos es que todo el mundo gane y queremos tener esa mejor ciudad que hemos buscado desde hace algún tiempo. Sin duda alguna, Irapuato tiene todo, absolutamente todo, para ser una de las mejores ciudades de todo el país. Y ahí la llenamos. Muchísimas gracias. Gracias.